...Huacán, bichando y por supuesto para la organización Jan Péquez de Fred, la fortaleza Puebla, Clasela, niños, Master Voice en la Catecumia, Enrique Hierbo, hoy con sonido Simba Salud en la sesión, dice para Benito Ingobernable que está con nosotros y nos damos con una de las melodías que viene con un poco de sabor por supuesto para toda la banda que está presente con nosotros en esta super bella ocasión dice para el cabo de la gabacha de los niños de la luz presentes con sonido Simba, la gente de Hidalgo ¡Hoy saludo en la sesión para ustedes! ¡Vámonos adelante! ¡Nos vamos con este tema! ¡Algo de la música que se ha puesto de moda en las redes sociales! ¡Vámonos ahora! ¡Son dineros activos! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡El Cepaleta! ¡Y a Vitos Gaste! ¡Y a Cancigo con la rotina de la! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga, saluda a la sesión para Benito Ingobernable! ¡Cosé Chaleque! ¡Para añadir los niños al Pérez! ¡Bachitos locos! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡Por qué te alejas corazón! ¡Por qué me... ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡Por fin te siento peor! ¡Vámonos ahora! La famosa Chirina Bacatera, allá en Clachichuca ¿Dónde están tus cuentos, la prom? Hijos de la 4, son los 800, ¿sabes? Todo lo que me decías, el viento se puso Porque sin que yo no existo contigo, no quiero pedir ¿Por qué ir a las vidas si tú no eres? No dirías a huir a contigo ¿Cómo no voy a querer? El famoso Marino Chirino Su amor a Andrea Aparcimelo, Riquidoria ¿Por qué me pasó pensando y hay que ir a la gente de Zacatán? Los danas de camaradas ¡Vámonos! Todos los anónimos 17 Felipe Organiza, Shania Pérez Para Andres Josmy Barbosa, Cotarrujido de León Todas las reinas en la cumbia Escúchalo Y se saludo para Amato Chicola Ratón Jimmy Israel Camilo Julio A Sergio Luis Chucho Ale Pifa Chino Pudo Sigo de la Cámara Porque vida ya no es vida Todos los validos vagabundos en Zacateco Vino de la independencia en la ciudad de Beijing Ese es Sophie Para Sophie Para Radlitos Para Jen y Para Lutis Próximo bebito en el próximo grupito Como dice El famoso Gris y su voz sana El famoso rey de los filtros El famoso Gris Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me... Notan los atlásticos de Tepaclasco Sí Sabores Sí Comprendo tu partida, siento Para los niños es Sophie Se mueren para Notan la barra de Tecoaca, Puebla Escúchalo ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amar Las hermanas cortas, Jocelyn y Carina Todo lo que me decías Y que inseparables son el día No te digas a ver ¿Por qué sin ti? Yo es mi papón Sisto contigo Quiero vivir Todos los malitos giles Que vida hay La gente de guardia Saca tanto en la sala Si tú no estás junto a mí Ese niño Giles rojo Rosalón Como todo y aquel Ese flaco barrio de la muerte Solo para mí ¿Cómo dice? Si te vas Toda la banda de Tehuacán El famoso Pelona ¿Por qué le pasó pensando bien? Producción es la patrona Que como Alejandro Sándorra Sin esta Se acabará ¡Pisa! Todos los fallazos del amor La banda de Gabacho El famoso bomba Con el rojido de León Sí J6 Media Siempre conmigo, Charly Sí Porque vida Ya nos vida Agondizas y se va ahora Oye Juanito, Chivo, 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 Pablo, Leo Primo Sin Amor El famoso Calcete Es largo Los chicos malos de Chemo Chavacos 312 Tarzana, Activos, Luz Siempre contigo Simba ¡Suscríbete al canal!